¿Por qué no pones una foto de la refinería? Ahí debe haber una panorámica. Es una gran obra. Miren esto. Y ya está produciendo alrededor de 150 mil barriles de gasolina. Y yo calculo que para finales del mes ya vas a estar a mediados de septiembre con 340 mil barriles. Vamos a estar produciendo nada más en esta refinería 20% de toda la gasolina que consumimos en el país. Y decían que no se podía ¿Desde cuándo no se hacía una refinería en México? Desde 1980. Y esto los tiene enojadísimos, porque también había negocio. Salinas creó una empresa en Pemex, Pemex Internacional, que era la encargada de compra y venta en Pemex. Y hasta la fórmula que tenían para vender el crudo se revisó. Salieron todos los que estaban cuando llegamos y revisamos la fórmula y nos fue mejor con la nueva fórmula. Y tantas cosas que no voy a poder decir en el informe del primero, pero miren todo esto. Todo lo que se ve allá en el fondo son como 80 tanques que se construyeron de almacenamiento de combustible. Esto en ningún lugar del mundo se hace en el tiempo que se construyó ni en el costo que se construyó en ningún lugar.